Arte al Paso El impulso de las fotografías en las paredes El impulso de los seis grabados El asunto es que los lazos entre todas esas cosas era muy débil Fue casi como la pataleta de un niño Se quería extraer el arte del circuito de las galerías Y hacer de Arte al Paso Una especie de grito del corazón que yo formularía un poco como Es que tiene Lima que ser una ciudad tan provinciana Tan atrasada, tan falta de oxígeno para respirar Yo creo que esto tiene dos puntas Tiene una punta perfectamente válida Que es, bueno, porque diablos Las personas que tienen en sus manos el control de la cultura Tienen una mente tan cagada Pero tiene el otro aspecto también Que es un poco el grito lamentoso ¿Por qué esto no es Europa? ¿Por qué esto no es Nueva York? Pienso que hay una tercera causa de la pataleta La protesta contra la ignorancia por parte del sistema de las galerías Del sistema plástico estatal Y de la cultura oficial ajena De todo lo que es arte popular De lo que es el arte de la vida cotidiana de las personas He mencionado, pues, cinco o seis elementos diferentes Que tuvo el primer intento de Arte al Paso Y a partir de ellos He mencionado cómo el encuentro de esos distintos elementos Iba en busca de distintas cosas Un cuestionamiento del circuito de galerías Una revaloración del arte de los marginados Una búsqueda de oxígeno en medio del provincialismo A estas cabría añadir una más El genuino deseo en ese momento De realizar un trabajo de equipo Lo cual no es una experiencia inédita en la plástica peruana Pero siempre será una experiencia importante Y tengo entendido que este trabajo de equipo se sigue manteniendo Y eso me parece realmente excelente Y supongo que es lo que ha permitido la realización De toda la segunda parte de su trabajo Sin embargo, lo que a mí me queda como recuerdo es Al planteamiento le falta radicalidad Tanto en lo estético como en lo político Arte al Paso pudo y debió ser muchísimo más radical Quizás si hubiera sido más radical Hubiera tenido una trascendencia mayor De la que ha tenido desde ese año en el que se inició su trabajo Porque volviendo a los objetivos que yo le adjudiqué A la iniciativa de Arte al Paso Pienso que su grado de vanguardismo fue Y eso se demostró perfectamente Asimilable por el establishment de la plástica peruana Ese establishment se permitió incluso recibirlo con indiferencia O elogiarlo con complacencia E incluso comprenderlo Cuando un medio comprende una iniciativa vanguardista Esta tiene una vida relativamente corta ¿Por qué? Porque en el momento que Arte al Paso se ha dado en el circuito de las galerías El medio de las galerías que se cuestionaba Estaba y está en condición de asimilar cosas muchísimo más radicales La posición de Arte al Paso es un poco limeña Es un poco complaciente Le ha faltado realmente algún filo duro para plantear las cosas Y esa es una pregunta que habrá que plantear ¿Por qué no es más agresivo? La diferencia con el vanguardismo europeo de hoy Es que en Arte al Paso Hay una clara y decidida vocación popular Este sería un motivo para que fuera más radical Mucho más radical Porque en cuanto nuestro tema es la lata sucia de la barriada Y el vendedor de salchipapas Y el comprador de salchipapas El viajero del microbus O todos estos otros personajes de los grabados Nuestra obligación mínima es de ser por lo menos Tan radicales como la situación frente a la cual nos encontramos Y entonces, claro, frente a las experiencias del microbus ¿Qué cosas son los desnudos de los afiches? Frente a la experiencia de una situación de salchipapas ¿Qué cosa es su representación figurativa? Creo que Luis Freire lo llamó pop en un periódico Hay definitivamente una falta de radicalidad En todo el planteamiento Que permitió semejante malentendido ¿Cuál de estos fenómenos te gusta más? ¿El A, el B o el C? ¿Pero solamente, digamos, el fondo o la depresión? ¿Lo que más te gusta? ¿El grupo A, el grupo B y el C? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Qué grupo te gusta más? ¿Por qué no se van un poco más allá? Disculpa, porque no puede ver Para que tú veas ¿El grupo B? Sí, ya En el parque universitario El público encuestado Constituido principalmente por provincianos inmigrantes Obreros, estudiantes Trabajadores manuales Trabajadores domésticos Ambulantes y desocupados En su mayoría con educación secundaria En colegio nacional Manifestó su preferencia por la música folclórica Y la salsa Así como por la lectura de los periódicos El diario de marca y expreso Confrontado con tres imágenes de arte nativo Y tres imágenes de arte foráneo Subdivididas en tres grupos Expresó una preferencia evidente por el tema religioso Representado por un Cristo popular O Taitacha Y por el Cristo de Yoto ¿Cuál es la que menos te agrada de todo? La que menos te gusta de la cinta En segundo lugar Eligió el tema figurativo Representado por una cabeza chavín Y por la mujer que llora de Picasso Menor interés mostró por el tema abstracto Representado por una composición de Mondrian Y por un particular de un tejido wari En el tema religioso Prefirió la imagen del Taitacha En el tema figurativo Mostró similar interés Por la cabeza chavín Y por la mujer que llora de Picasso En el tema abstracto Mostró también similar interés Por la composición de Mondrian Y por la composición wari Las imágenes que menos gustaron Fueron la mujer que llora de Picasso Y la composición de Mondrian Concluida la encuesta El público podía escoger Para llevarse como obsequio Una de las seis imágenes En el parque universitario Las imágenes más solicitadas Fueron la del Taitacha Y la cabeza chavín Sí, no se nota la imagen real Sino hay una figura abstracta Que uno tiene que saber entenderlo O sea, comprenderlo Para ver cuál es el significado real De lo que quería expresar el pintor Dirías que es porque Deja abierta tu imaginación Claro, por supuesto En el parque central de Miraflores El público encuestado Constituido principalmente por estudiantes Empleados y profesionales Nacidos en Lima Con educación secundaria y superior Expresó una amplia preferencia Por la música moderna y clásica Y por la lectura del periódico El Comercio Confrontado con las mismas imágenes Que las presentadas en el parque universitario Dispuestas también en tres grupos Y respondiendo al mismo cuestionario Expresó un interés casi equivalente Por los tres temas El tema religioso El tema figurativo Y el tema abstracto En el tema religioso Expresó una clara preferencia Por el Cristo de Yoto En el tema figurativo Hubo una evidente preferencia Por la mujer que llora de Picasso En el tema abstracto Por la composición de Mondrian Las imágenes que menos gustaron Fueron la cabeza Chavín Y la composición Wari El público encuestado en Miraflores Escogió como obsequio La mujer que llora de Picasso Y el Cristo de Yoto Con referencia a lo que tú conoces Y el Cristo de Yoto